El orador del rezo del viernes de la ciudad santa iraquí de Nayak Sur, Seyed Sadr al-Din al-Kabanji, consideró al régimen de Israel como uno de los principales patrocinadores del grupo terrorista Eil. El régimen de Israel es el único en la región que es inmune a los actos violentos de Daesh, ya que este régimen brinda todo tipo de apoyo a este grupo terrorista, precisó el clérigo iraquí en declaraciones durante los sermones del rezo del viernes. Además de advertir del peligro que supone la expansión del grupo Takfir y Eil a Libia, el imán de la plegaria del viernes de Nayaf instó a los países árabes a mantenerse unidos y a cooperar con Irak en su lucha antiterrorista. Eil publicó el pasado domingo un vídeo en el que mostraba la decapitación de 21 cristianos coptos egipcios que habían sido secuestrados en la ciudad de Sirte, en el este de Libia. Este nuevo acto salvaje de los integrantes de Daesh, una vez más, conmocionó al mundo y provocó la ira internacional. El grupo Takfirí, que opera actualmente en Irak y Siria cometiendo numerosos actos terroristas, ha amenazado con conquistar varias zonas del mundo en los próximos cinco años, entre ellas la península ibérica, los estados de la península de los Balcanes, Oriente Medio, África del Norte y grandes zonas de Asia. El rabino israelí Nir Ben Archie señaló el pasado enero que Daesh es un aliado del régimen de Israel y su presencia en algunos países de Oriente Medio ayudará a los israelíes a alcanzar sus objetivos. Con fecha anterior, el ministro israelí de Asuntos Militares, Mose Yalom, aseguró el pasado septiembre que actualmente el EIL no representa una amenaza contra los intereses del régimen de Israel. En este mismo contexto, el portal norteamericano Veterans Today ha revelado que el líder del EIL, Ibrahim Al-Samarrai, recibió entrenamiento militar de los servicios secretos del régimen de Israel durante dos años. Por otra parte, las revelaciones que hizo el año pasado el ex analista de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Edward Snowden, pusieron en evidencia que EIL había sido creado mediante un trabajo conjunto de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, el Reino Unido y el régimen de Israel.